Oye, lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla. El Evolucho nos deja babeando, marcando, nueve segundos de calle. No saben que este carro está de calle. ¡Falcón! Yo dejo bici, bici, tú sabes, este carro está desmaga. Arrancando, no me tengo el cariño, se dan pasos que vengo como tú. Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados. Revoluciones por Minuto, cuando hoy, una vez más, estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenos días, Bombi. Buenas tardes, buenos días a todos. Buenas tardes. ¡Ay, mamá! Ok, ok, ok. Bueno, muy buenos días, Alex. Buenos días, ya estamos aquí, estamos atentos a nuestra línea telefónica, el 407-2600. También les informo que hay una aplicación totalmente gratis para todos los dispositivos donde pueden escuchar Revoluciones por Minuto ahora mismo. Se llama Viva FM Orlando. Descárguela ahora mismo. Exactamente, y estamos en vivo también a través de RacingSyncMag.com. Estamos en vivo también a través de Radio RPM. Más de Iturina. Ajá. 95.5 FM. Eso. 10.30 FM. ¿Dónde no estamos? Oye, nos acaban de llamar rapidito, tenemos una llamada y no hemos comenzado. ¿Quién será? ¿Quién estará por ahí? Bueno, pues vamos a tomar. ¡Ay, Dios! ¡Alan Román, qué pasó! ¡Oh, my God, Alan! ¡Alan Román! ¡Alan Román, Dios mío! Este chico, sí, tú has visto lo que él hace. Sí. ¡Qué atrevido! Pero sí le llaman el atrevido de los bleachers. Muchacho, atrevido. Ayer estaba atrevido. Atrevido y más. Oye, Alan, tú estabas tremendo ayer. ¿Qué te pasó? Oye, ¿qué pasó ahí? Oye, yo me tengo que disculpar al público. En verdad, pues, yo me di las cervezas como si fuera un Caprizo, porque aquello, pues, yo seguí. Cuando me pasó ahí los bleachers, encontrando a ver qué uno hace y de una cosa y de la otra, pues, el mismo fanático viene y te da la cerveza. Y, pues, yo no la gano. Pero no, no pensé bien lo que estaba haciendo. Ok. ¿De quién es la culpa? Echaré la culpa al alcohol. Culpa al alcohol. ¡Ah, di Ana! No, y todo el mundo le decía, oye, Alan, dame un poquito de eso que te estás bebiendo, poncho. Y una foto estaba noqueado. Sí, ¿verdad? Sí, eso me enviaron. Oye, Alan, cógelo suave allá en los bleachers. Mira, donde tú estabas trepado. Este, yo agarré un, yo me recuerdo, yo me recuerdo lo que yo hice, yo agarré un, ¿cómo es que se llama? Una gasolina que es como, no sé, como de ver el Caprizo. Ajá. Y yo creo que de dos a la yo me lo haya bebido completo. Válgate. Dios mío, querido, tú no me digas eso. Hoy empieza tarde. Pero nada, vamos a hablar de lo que... Cuéntame, cuéntame, porque muchísimas cosas pasaron ayer, Alan, ahí en este gran evento, ¿verdad que sí? Y, cuéntame, cuéntame que tú estabas en la acción. Yes. Ajá, espérate, espérate, me estaba hablando aquí. Hablando de inglés. ¿Cómo estaba diciendo? Cuéntame, cuéntame de lo que pasó ayer. Oh, este, pues nada, estamos ahí gozando. De verdad, me siento bien, bien alegre por la gente de Willy López, que le llegaron finalmente, no solo fueron 6-9, sino fueron 6-87 para Willy López este fin de semana. Ok. Este, tropas tardes, Nani, que está ahí, sabe bien el nombre, porque es un nombre bien extraño de pronunciar. La Olliquín, la Olliquín. También le llegaron 6 este fin de semana. Sí, es un nombre bien extraño. Mira, hasta lo escribí mal cuando la posteé. Ay, qué malo. Ok. Sí, porque le pone unos nombres difíciles de pronunciar. Mira, 6-96 a 200 unas millas por hora, tiene un récord personal, Nani. Sí. Tremendo. Oye, el MEC Tech Lab, hablemos del MEC Tech Lab, porque definitivamente ellos en un pasado, ¿verdad? Siempre se ven tratando, tratando de arreglar su máquina, y finalmente se están viendo los números en el MEC Tech Lab, 5-87 a 245 millas por hora, y mejoraron a 5-77. Oye, esos son tiempos muy buenos, comenzando este gran evento donde, ¿verdad? Corren los mejores, corren los más rápidos, y buscando siempre pertenecer al grupo ganador, y quién no le gusta pertenecer ahí, ¿verdad? Que sí, el Big Boss. Oye, tú, JC, cuéntame. Este, mira, pues, todos esos carros, yo no puedo ser, no puedo tener mis favoritos, porque, pues, tengo que ser, ya tú sabes, neutral. Pero toditos, toditos, tienen que apretar. Tienen que apretar y duro, porque por ahí viene alguien con 4.100 caballitos. ¡Ay, mamá! Válgate. No me digas. ¿Quién? ¿Quién? Pero cuéntame. ¿Quién? No, no, no. No se puede, no se puede. Tienen que apretar. Tienen que apretar, ¿verdad que sí? Bueno, déjame decirte que tengo aquí el tiempo del Big 21, 5.89 a 248 millas por hora. No sé si después hizo otro tiempo. El Big Boss, el 2JC Toyota, ¿verdad? 5.77. Aguántala ahí. Ay, mamá, a 248 millas por hora. Así es que, you know. Todo así. Ok. Pero, Alan, mira, aguántalo ahí, porque yo, aguántate ahí todo el mundo, aguántense ahí, porque quiero hacer una entrada triunfal a la Nani que está aquí y todavía no me han dado tiempo. Oye, vamos a, un aplauso que invadió, ¿verdad? Estamos aquí. Tenemos muchas gracias, Nani, por siempre acordarte. No, gracias a ti que siempre me ha dado la oportunidad. ¿Verdad que sí? Nani es back. Acordarte de Revoluciones por Minuto y es un placer para mí tenerte aquí, muchacha. Otra chica. Después de tanto tiempo y yo sé que por ahí se me paran los pelos, fíjate, cuando voy a hablar de la Nani porque hoy se van a decir muchísimas cosas aquí en Revoluciones por Minuto. Así es que ustedes no se pueden despegar. No lo quiten. Me voy a perder esta mega entrevista. Es una mega entrevista donde la Nani está contando muchas cosas muy importantes en la vida de ella y pues todo el mundo tiene que saber porque eres una figura pública número uno. Eres una figura de la pista. Haces mucha falta. Haces mucha falta en la pista, ¿no? Todo el mundo me pregunta, Magda y la Nani, la Nani. Yo dije, te la voy a traer en persona. Y se me dio, se me dio. Aquí está. She's here, she's here. Get ready. Ajá. Otra leyenda. Oye, yo fui una de las personas que estuvo allí presente cuando esa tarde Nani Ratings bajó por ahí para abajo. Seis, seis. Ese récord, eso nunca se me olvidó. Mira la carita de ella. Mira, tiene. No la hagas llorar. De acá a acá está shiny. Tengo melancolía, melancolía. Tengo un recién de semana. Pero pues, no importa. Estamos curando en otras cosas. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Alan, muchas gracias. Mira, Iván, continuamos por el Jasmine Toys que hizo un 759 a 174 millas por hora. Tiene un récord personal ahí también. Eric Turbo, fíjate que es 671 a 204 millas por hora. También tiene récord. El profesor. Oye. Ya todo, quiero avisar también que ya todo el Team Puerto Rico está ahí. Ya llegó a la pista. Ajá. Ahora viene también PJ Mofers con una turbinita más grande a buscar los numeritos. Exactamente. Eso viene más tarde. Y mira, fíjate que también el profesor 656 a 214 millas. Y por ahí le siguió. Eso fue el que tembló allá en Puerto Rico. Exactamente. Willy Monster. Oye, 687 a 155. Y se apunta a su récord personal. Y eso solamente en un viernes. Ok. Eso falta el tiempo hoy. Oye, este cacadau, 634. Válgate. 633. Ok. A 203 millas por hora. Tremendo. Ese carro es un reloj. Eso es un reloj. Ese carro se para ahí. Olvídate. Está sulto seteado. Y lo están buscando los seis también. Exactamente. Oye, y el Rafaelito. El Rafaelito de Escudería, Mectec. 651 a 203 millas por hora. Y, pues, loquito killer. También se apuntó un 680 a 160. Y Rafaelito fue un pase mal dado. Porque él iba por ahí enredado y como quiera se tiró ese tiempo. Ay, no. Yo creo que hasta lo que estaban detrás se sorprendieron. El carro es malito. Exactamente. Fíjate que Chapitas enfrenta problemas con su máquina. Yo me imagino que ya para hoy pues ya estén arreglando su máquina. ¿Verdad que sí? También el Big 21 589. Veneno un racing. Cuéntame de veneno. Si es que te acuerdas. Porque yo creo que en ese momento ya. Con el estado en el estado. No hay mezclito para ti hoy. No hay mezcla. No hay mezcla. El motor para ti. Cuenta. Mira, este. Pues, este. El veneno. Ajá. Ellos solamente le tiraron un pajecito ahí nada más, este. De prueba. Bueno, para los que saben de número. Ellos se lo van a dejar caer ya mismo. Mira. Ajá. Para los que saben de número. Él hizo punto 97 en los 60. Suma y resta. Ok. Válgate. Ok. Suma y resta. Así es que. Oye, el Indio Racing. Vamos a dárselo al Indio. Saludos a ellos. Siete cincuenta y cuatro a ciento cincuenta y tres millas por hora. El Yangelis también hizo un seis ochenta. Oye, todos estos números están en los seis. Puro viene duro. No te preocupes. A ciento setenta y seis millas por hora. Hay, hay Din Racing. Siete setenta y cuatro. Tiene el monte. Tiene el monte. Sí. Exactamente. Y Caleb Racing se apuntó un siete sesenta y tres a ciento cuarenta y cuatro. Ok. Llegó el papá de los pollitos, Soyan Racing. Cuéntame cuando Soyan estaba ahí. Yo sentía que la gente en la grada estaba gritando, ¿verdad? Ese es el carro que se va a dar, va a tirar el palo hacia aquí, o sea allá en Mérida. Exacto. Ese carro tiene una turbina única. Ajá. Ese carro viene con todo, con toda, pero con toda la mala fe. Exactamente, buscando los tiempos y olvídate. Hizo punto noventa y seis en los sesenta. Pálgate. Y se raspó un seis diez a doscientas dos millas. Ok. Eso fue apagado. Eso fue ya apagado. Exactamente. El sangre Racing, un siete trece a ciento noventa y cinco. Felicidades. Y A&J Outerworks hizo un seis noventa y nueve a ciento noventa y seis. Así es que, fíjense, ustedes sumen, resten y díganme qué es lo que está pasando. Tienes y pico. No me diga. Hubo un problema. Oh, ok. Algo pasó con la computadora, pero para. Doña Irma, no sé. Ah, no, está en el norte, alegando con la máquina. No sé qué hizo, pero verdaderamente. Hubo un percance y no pudieron llegar. Bueno, pues adelante, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Y entonces, pues, muchas gracias por lo que estás haciendo, verdaderamente, para aquellos que no pueden ir, ¿verdad? Tienen un modo de verlo, ¿verdad? Adelante, man. De ver las carreras. Así es que yo espero que no te saquen. No, yo espero que hoy se controle. Y que te controle. Controla y todo. Oye, Nani, cuando llegues a la pista, nos tenemos que tirar las fotos porque, pues, no te pude ver. No sé si has llegado o qué, pero, pues. Llegué ayer. Sí, llevo. La famosa foto. Se me dañó el blog, güey. ¿Qué nos pasó? No, pero yo no voy a tomar. Lo digo y lo digo a ti y se lo diré y lo haré en live y lo diré también. Yo me las pueden poner al frente y no las voy a tocar. No tengo resaca, no tengo dolor de cabeza. No. Hay que controlarse. No voy a tomar. Espera que llegue la noche. Muy bien, muy bien. Ahí va a estar ahorita cuando se ponte la hora. Ok, sí, eso está bueno. Eso está bueno. No, 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 no. Hay que controlarse. También recuerda que yo estoy trabajando para una persona ahora, yo no estoy aquí de gratis. Ajá. Entonces, pues, hay que controlarse. Eso es así, eso es así. Correcto. Así es que, muy bien. Vacilón por más tarde. Muy buen trabajo, oíste, que estás haciendo y te damos las gracias por eso, ¿ok? Y, pues, nos vemos pronto. Yo traté ayer de hacer unas entrevistas de ahí. Pues, yo no sé, tengo que ver el video a ver qué fue exactamente lo que yo dije. que está hablando con este con el Tawing, ¿cómo es que se llama? Gemelo Tawing que viene por ahí con su proyecto también y el Maldita, el Maldita de la entrevista hablé con Gallito, se fue de día la entrevista del Maldita fíjate que Gallito me dijo Gallito me dijo, oye, cuando él llegue a la pista le dices que se acerque donde mí para entonces yo hablar un poquito ahí, así es que no sé dónde tú estás, si estás en la pista o estás de camino a la pista, pero ellos están allí esperándote no sé ok, voy ahorita para allá en esta recuperación bueno Alan, pues muchas gracias ya no queda tiempo, tengo las líneas llenas si es que hablamos dentro de un ratito, si es que llegas allá antes de las 12, pues me me la tiras por ahí ok, muchas gracias Alan Román, un aplauso para Alan, el muchacho que está en todas en el día de hoy pues tenemos aquí la Nani, vamos a comenzar contigo, lo vamos a hacer así algo diferente en el día de hoy porque todo el mundo está esperando esta gran entrevista ¿qué es lo que tiene que decir la Nani? cuéntame detalles de la guagua cuéntame detalles en tu vida cuéntame detalles que ahora estás en brincantes del charco y estás en Puerto Rico de todo estás aquí tú, hoy te siento en la silla caliente y ahí están los micrófonos nada, bien contenta tú siempre me das la oportunidad y siempre te acuerdas de mí viste que venía para acá y rápido te quiero en el programa y eso pues me llena me llena mucho y ya que te veo con la camisa de la guagua bien, bien, bien bien recordándote de mí pero nada, bien contenta aparte pues pues este evento pues ya todo el mundo sabe que es el evento más importante del año exactamente llevamos unos tres años consecutivos estando dando presente con la guagua por este año pues no pudimos pues cosas personales y otras cositas por ahí pero nada preparándonos para el 2020 que con el favor de Dios pues la guagua will be back la escucharon ahí la guagua will be back obligado you better tell somebody right there la nani is ready cuéntame nani cuéntame, dame detalles de la guagua que todo el mundo está ansioso de escuchar de ti dónde está la guagua qué va a hacer si va a continuar qué es lo que vamos a hacer con ella la guagua está guardada ahora mismo ajá vamos a hacer ciertos cambios en el team ajá ok ok cuéntame de esos cambios bueno pues nada nosotros continuaremos con la programación de Wilber con Gaby Chassi en los ajustes estamos tomando en consideración personalmente pues hacer otra mecánica ok 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 alrighty bueno eso es muy importante porque la mecánica siempre la mecánica es muy importante hay muchos mecánicos y por ahí hay muchos hay siempre que escojo oye hay muchísimo pero entonces vamos a poder cuéntame porque es que yo quiero ver vamos a poder ver cuánto tiempo estamos hablando de un lapso de ver la nani otra vez en luciéndose bueno primero que tengo plan es de volver a Estados Unidos eso vale eso vale she's back el plan es pues yo montarme en la guagua andale esa es la misión montarme en la guagua nena pero páramelo ahí páramelo ahí she's gonna do it oye uy está caliente nena pero nani eso she's ready she's ready oye no será que tú estás cogiendo unas clasecitas y te me fuiste a tomar clases me van a dar clasecitas me van a dar clasecitas cuéntanos cuéntanos este nada pues preparándolo porque pues la nani pues tiene su record y pues yo me estoy preparando para otra etapa pues porque ahora pues yo quiero montarme en la guagua pues como dije pues vamos a hacer unos cuantos cambios ok la nani hizo su nombre tiene su record ojalá y me dure mucho y si no pues felicidad el que lo haga ¿verdad? eso es así porque para eso estamos esos unos adelante y otros atrás eso es así pero pues ya yo hice mi nombre muy contenta y muy orgullosa si se da la oportunidad de correr el 6665 fantástico si no pues mira soy feliz y conforme con tal de yo montarme en la guagua y disfrutármelo ya que ahora pues cuando yo vuelva a salir en mi guagua pues yeah mira a sudor y a pulmón por esa que está aquí este porque déjame decirte que es muy complicado muy complicado conlleva mucho tiempo y mucho money exacto exactamente la gente lo sabe claro que pero la nani porque ya ya está ready ya tenemos la guagua la guagua yo la tengo este pues hay que armarla unas cuantas cositas de vuelta pero pues ayer estuve en la pista mucha gente se me acerca se me acerca y me habla y me pregunta y mucha gente me brinda su apoyo y nani lo que necesite estamos pa ti y pues a veces uno uno está allí y piensa que que te espera la persona menos menos esperada es la que llega allí te da tu apoyo y te habla y te dice nani cuenta conmigo como siempre y los que son pues saben quienes son y de verdad que los llevo en el corazón y los que han estado aquí todo el tiempo en este lapso de tiempo que la guagua no ha estado y y pues que se cerró el shop y todas estas cosas siempre ha estado ese grupito de personas chiquititos pero están yo pues estoy súper mega 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 agradecida con todas esas personas que pues que me siguen apoyando todos los días que me mandan sus mensajes se escribe y me escriben y nani la guagua y esto aquello pero no me monten en presión no me monten en presión porque porque pues este pero nada con el favor de dios en el 2020 venimos con una nueva mecánica que bien y la nani de driver ándale pues eso vale ándale eso eso no lo esperaban eso no lo esperaban por ahí así es que y quiero aprovechar la oportunidad para para este felicitar a Camilo ah si que se montó en esa guagua y demostró y oye Camilo es un muchacho humilde con disciplina y le deseo lo mejor del mundo y está en esa guagua que cada vez que veo a esa guagua me acuerdo más que a la mía y por eso estoy allí y me encanta y los estoy apoyando y pues ayer estuve en ese team eso vale allí compartiendo con ellos gente muy buena gente muy humilde y ojalá y mira cosas que son 6-8 6-6 o 6-7 no me importa algo algo no me importa no olvídate no olvídate sí sí cuéntame un poquito ya que tú estuviste en la pista ayer cómo se ve cómo está la algaradía el ánimo los bleachers estaba lleno estaba lleno yo pensé que no iba a estar tan lleno porque era viernes casi siempre pues tú sabes que estos eventos sábado y domingo son los días fuertes pero estaba lleno qué bueno pero pues la lluvia nos traicionó y pues no yo no logré ver ninguna carrera porque llegué un poquito tarde pero ya saliendo de aquí voy para allá a curarme aunque no sea con los míos pero estoy con los que me quieren exactamente mira yo digo lo mismo porque no somos un billete de 100 para caer bien no claro nanny is back fíjate vamos a leer aquí rapidito los phoenix un saludo para el phoenix el team de phoenix dice wilmer ormedo dice viene viene ya que ya falta poquito team 27 los duros sin excusas eso así parquéate que vas partido bombi we work at the line that's right y francisco el varado dice saludos a todos y los phoenix team dice saludos magda bombi y a la nanny racing andale yeah claro que sí gracias a todos ellos gracias muchas gracias recuerden los números a llamar si tienen alguna preguntita un saludito para nuestra nanny es el 407-260-0000 200407-260-0000 sin excusas y aquí sin censura aquí la tienen está la chica aquí está la chica live and direct así mismo así mismo bombi tenemos por ahí vamos a hablar ahora un poquito Luis Felipe si estamos del super compacto y tú conoces qué me puedes decir tú nanny de este gran evento del super compacto este magazine es un magazine de carreras y déjame decirte único en su clase super compacto yo tuve la oportunidad de ser la portada de esa revista para el mes de abril del año pasado exactamente sí y se me hizo un reportaje bien bonito no 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 ellos son únicos es un magazine de clase cuando tú lo abres tú quieres guardarlo y mira yo tengo todas las ediciones las guardo como una reliquia mira para ventas distribución información llama al 787-399-3234 una vez más nanny 787-399-3234 exactamente si eres fiebre necesitas la revista no hay excusa exactamente anúnciate en super compacto y la nanny está por aquí búscate nanny no esta no es esta no es pero oye pero mira quien está por ahí no soy yo pero esta magda exactamente bueno y es una revista de calidad y yo le exhorto que la consigan que la consigan porque es muy si eres fiebreu you need it buena la revista y por otro lado verdad también quiero si quieres tener unas uñas oye como nosotras así bellas preciosas claro como que no llama a Mari González especialistas en uñas acrílicas deep powder y diseño al relieve oye ella está localizada dentro de Gloria's Hair Salon ok en el 9645 del East Colonial Drive con teléfono 407-467-1249 llámala ya señala las tuyas manda las tuyas tienen diamantes claro que si miren mira las mías se me perdió el papelito está por aquí oye dentro de Gloria's el papelito de Gloria el teléfono de Gloria es 407-275-6494 Gloria's Hair Salon ok donde la estrella eres tu la encargada de todo pues mi cabello lo que es cuando necesito maquillaje me maquillan que no hace Gloria tengo una pregunta exactamente en la noticia salió el dry shampoo para las mujeres que está haciendo daño ay mira si mira algo así si dry shampoo bueno yo no lo uso ella es natural igual así como yo así como nosotros me moja el pelo te da un cuidado con esos productos para el pelo exactamente quiero tomar la oportunidad también para que recordarle la gran reunión que tienen los Phoenix en allá en la reunión para todos los bikers no más carreras clandestinas ok sí a la pista el sábado 2 de noviembre a las 3 de la tarde guess what que en Alspisa ok allí vamos a estar todos reunidos para esta gran la primera la primera reunión de dígale no a las carreras clandestinas se va a llevar allí y por supuesto los invitamos a que auspicien verdad y vayan y compren su pedacito de pizza allí en Alspisa la auténtica pizza a estilo New York apoyo apoyo hay que invitarle a la Nani ¿verdad? para que aparezca por allí contra es el 3 es el 2 de noviembre a las 3 de la tarde pero te vas el lunes pero no te preocupes el martes es mi cumpleaños porque todos esos fanáticos anda mal cara el martes el martes el martes pero déjame decirte que el miércoles es el cumpleaños de Bombi así es que brujitos son brujos saludos dice aquí saludos saludos Magda con Darcy Frankentine Don Chato oh claro que sí Patria Maduro así es que saluditos a todos ellos oye están dando el todo por el todo vinieron de Aruba el team Chato así que yo les deseo muchísima suerte este fin de semana y esperemos que la lluvia ¿verdad? no sé que la lluvia se vaya ¿verdad? que la lluvia se vaya pero pues ¿qué vamos a hacer? algo más que nos puedas decir sí mira voy a estar que yo había pues posteado las camisas de Magda vamos a estar voy a estar cerca de la carpa de la bollinqui así y allí voy a estar sobre todas esas personas que me han preguntado por las camisas tengo un par de camisas de la Nani tengo esas camisas nuevas de Magda y estas camisas que tengo yo puestas de Microtech también vamos a tenerlas allí ay que bonitas yo creo que los cambio vamos a tenerlas allí a la venta así que todas esas personas que me están escribiendo ya mismo voy para la pista me pueden conseguir allí en esa carpita no hay excusa no hay excusa apoyen a la Nani ¿qué tú sabes? yo sé algo ¡ah! pero te bombi tú tienes el calendario de evento ¿dónde está el calendario de evento? dámelo acá dámelo acá dámelo acá mira eso es un poster hay que filmarlo esto va por aquí ¡hueva! mira hay que filmar ese poster tírate ahí tírala 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 vamos a estar en la víspera del pavo este año en Salinas Speedway anda muy contenta que fue la administración de la pista hizo que yo hiciera presencia en este evento ¡ay mamá! me solicitó que me hiciera cargo de llevar las mejores chicas de Puerto Rico así las más lindas las más fiarubas van a estar allí acompañándome vamos a estar por toda la pista interactuando con el público sacándonos fotos y a la hora del show de gasolina vamos a estar en Tarima acompañando a la gente de gasolina así que no se lo pueden perder no se lo pueden perder esto va a estar por encima la nani no se quita ¿ok? mira esto va a estar por encima de los gandules y que hay muchos gandules allá en Puerto Rico y arroz ok la nani no se quita mi gente ok no saluditos para Mariteri para Mariteri saludo moreao Mariteri te extraño te extraño mucho cariño bueno señoras y señores lo que vamos a hacer ahora es rapidito ¿qué tú crees si vamos a un corte comercial? y seguimos aquí con la nani recuerden 407-260-0000 llama llama espera un momento para que un jingle si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza llegó Street Legal el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás y para una limpieza completa el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar sin dejar manchas ni olores grasa difícil no hay digreaser más fuerte que la bestia azul olvídate de la competencia nada se compara con Street Legal y bestia azul búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza Alpiza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407-935-0063 localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee donde le darán el servicio que los han hecho famoso producciones herencia y cultura hispana junto a Alpiza presentan el 13º Festival Cultura y Herencia Hispana Feria de Salud con la participación de Pinto Concepción y la Orquesta del Pueblo Enfoque y Afinque El Concepto Santín y sus títeres Moncho Rivera y muchos más una actividad gratis para toda la familia domingo 20 de octubre desde las 11 de la mañana en el 625 Country Club Drive o sea Vance Harmon Park en Poensiana para Info y Kioscos 407-535-7768 Te invita Revoluciones por Minuto ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa picazón y caída del cabello profesionales en la belleza estética manicure pedicure uñas acrílicas queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze recuerda tu cabello respira dale oxígeno estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive haz tu cita hoy 407-275-6494 Gloria's Hair Salon donde la estrella eres tú ¿Nunca le revisaste el aceite? piensa para adelante piensa en Advance llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts ¿Dónde viene tu inspiración? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿O dónde vas? Trae tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback Iturrino Fotostudio sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen por folios de modelos y calendarios para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407-694-2654 iturrino.com mi gente quédate ahí con nosotros este es el residente calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto aquí calle 13 se vale todo todo muy buenas tardes muy buenas tardes querida fanaticada bienvenidos bienvenidos una vez más a este tu programa aquí con Bombi esta servidora Magda con mi amiga la nani en la casa en el día de hoy tenemos una llamadita adelante estás en el aire buenos días buenos días ¿cómo estás? es de parte de yariel con quien la nani abrió la fundación regalando sonrisos mi amor bella háblale papi ¿cómo estás? yariel mi amor ¿cómo estás? bien y tú más contenta ahora porque te escucho ay que bien que bien es que te amamos te amo igual yo te amo cuando salga la nani te voy a traer conmigo para que estés ahí en esos primeros pases y para que tú seas mi pismán este año nos fuimos pero que te lo disfrutes gracias nos fuimos un besito un besito muchos besos sí gracias mi amor gracias gracias cuéntate bien ok ok los quiero que chulo se cuidan gracias qué lindo muchas gracias muchas gracias el nene con el que yo me inspiré para abrir lo que es la fundación regalando sonrisas qué bueno eso vale muy 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 especial eso es lo que vale en el deporte mira está por ahí bueno ahí me está por ahí ahora sí bueno muchas gracias papito ok gracias ya papi ya bye bye nani chao bye niños siempre qué chulo qué chulo dónde está tu coco coco está con mami ah bueno vacaciones por acá ya el lunes se va conmigo para puerto rico oh sí pues qué bien qué bien bueno nani continuando aquí contigo qué otras cositas más nos puedes divulgar por ahí porque fíjate que cuando venga de allá vamos a reunirnos porque queremos hacer algo ok quiero hacer algo y tenemos hay muchos proyectos por ahí mucha gente cuando me fui quedaron muchas cosas pendientes y con el favor de dios pues espero que se den ya el próximo año dándole unos cuantos meses para volver porque yo llego aquí es como si hubiera estado de vacaciones acá y esta es mi casa ah pues fíjate que sí eso vale eso está bueno uno se acostumbra sí no es lo mismo ajá no es lo mismo no es lo mismo así es que vamos a exhortar números a llamar si quieres llamar y hablar con la nani cuatro cero siete dos sesenta cero 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 ok recuerden bueno vamos a hablar un poquito la nani al volante ¿qué piensan de eso la gente ahora? ¿qué pasa la semana que viene? nos vamos todos para el World Cup ¿vas a estar por allá nani? o te lo pierdo yo ay Dios mío iba a ir a mí me encantaría pero no puedo no puedo por el trabajo no puedo fíjate que es del treinta a el tres de noviembre que lo tenemos por allí 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 ok lo tenemos por ahí exactamente del treinta al tres de noviembre así es que todos están invitados a que vayan a este gran eventazo apoyen apoyen que sucede noviembre treinta al tres de noviembre por ahí le siguen otros eventos estaba mirando la lista estaba mirando la lista del heads up ajá me cansé de tanta gente que era me cansé de leer y me dije ah olvídate ok hay como trescientas sesenta personas que los conozco todos y uno a los cinco minutos ah olvídate va a estar todo el mundo bueno claro menos yo creo que menos más yo también ok yeah bueno pero es tremendo eventazo tremendo eventazo ya pues la semana que viene a lo mejor pues tenemos a jason miller por ahí verdad pero si no quieres ir tan lejos nos vamos en diciembre fíjate diciembre 6 nos vamos a noviembre del 22 al 24 nos vamos a ir para palm beach tremendo eventazo en palm beach ok así que no está muy lejos así es que si no puedes ir para allá arriba para maryland antes verdad te vas el 22 y tienen otro evento también cuando citrus como se llama lo tenemos por ahí el citrus national si diciembre del 29 a diciembre 1 lo tenemos por ahí y también tenemos otro eventito también que tenemos por ahí exactamente porque yo veo como que están muy trancados noviembre 22 al 24 ahí lo tenemos cuál es el nombre de ese evento este oh sí exactamente así que lo tenemos allá nanny sigue leyendo por ahí mira yo no veo ni con espejuelos ni sin espejuelos Bradenton Motorsport bueno nos vamos para Bradenton Motorsport y ponerlo un poquito más grande eso se ve tan chiquitito ahí que así no sé la fecha la fecha de ese es el de Bradenton el 25 eso está sucediendo hoy verdad que sí así es que lo tenemos por ahí acuérdate que el fiebreu llega a la luna no importa si la pista es dos horas él va a llegar en noviembre 23 tenemos el qué el qué dice ahí no lo tengo aquí pero está ahí en pantalla ese es un de destrucción de carros a los que les guste los que gustan de destrucción de carros y ver todas esas cosas pues pueden ir ahí exactamente eso es dónde Bradenton Bradenton Motorsports Park y tenemos ahí el día 16 el Fixed Fact 16 exactamente ahí en Bradenton no más porque ya no tenemos más nada por ahí no, no, no olvides la víspera del pavo en Salina Speedway en Salina exactamente y del 30 al 3 o el 2 de noviembre al 3 de noviembre Maryland Maryland hay pavos en Salina gratis hay carne de mar ay mamá hay pavos para todos van a haber muchos pavos por allí creo que va a haber sorteos rifas de pavos también eso vale eso vale un saludito para los chicos que vinieron de Puerto Rico Billy Soto Mayor Billy Soto Mayor ok Billy Tech están en la pista no pudieron llamar hoy pero están por allí activaditos con su Honda Civic del 93 un Pro corren en la categoría Front Wheel Drive claro que sí así es que vamos a ver yo les deseo ¿quién? Bory Rojas también dando sus pases sí le está dando le está dando con todo con todo así es que vamos a ver Bory va para Maryland con la Pico va para Maryland Bory con la Pico eso es así exactamente Bory no se quita vamos a hablar un poquito a las 11 y 44 de la tarde de la pelea de Canelo vale Alex ¿a quién vas? no yo siempre le voy a Canelo desde que estoy haciendo revoluciones por mi vida fíjate él dice estoy feliz de anunciar que subiré dos categorías para enfrentar a uno de los rivales más poderosos dos de la división ok el dos de noviembre será uno de los mayores retos de mi carrera vamos a hacer historia juntos ok vamos por cuatro por world champion así con un saludo para Canelo aunque yo sí quiero decir algo se enfrenta a este gran a este coloque no a covalet 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 yo sí quiero decir algo ok yo le voy a Canelo pero si en la pelea veo que Covalet le está dando su pela yo sí lo digo el día que vamos a hablar del resumen del encuentro yo digo yo digo lo que lo que vi eso es así yo no voy a favor porque me gusta como boxea Canelo y soy fanático de Canelo pero si a Canelo le dieron su paliza yo lo digo eso lo voy a decir claro que sí porque yo creo que a estas alturas yo no sé Canelo's more focused now ahora voy a buscar de las costillas del cuerpo aunque un hombre joven you know yo me hubiera retirado ese tiempo el dinero llama recuerda a mí no me gusta coger bofetones you can never have enough money you gotta keep getting money that's the problem que tú crees pero yo a mí este deporte no me gusta mucho por eso mismo otro boxeador murió los otros días no me gustan los golpes están muriendo mucha gente por tanto golpe en la cabeza después del el borigua que le di como que se llama Richard pues que tú eso es bien triste no creo que el dinero del mundo te vuelva a devolver la salud la salud cuando uno llega mayor de edad uno los ve a ellos que no pueden hablar no están conscientes es triste y al final y al cabo siempre vas a quedar con algún mal porque esto no es apropiado por eso es que hay tantos hombres que dicen no me den la cara no me den la cara dejen de las mujeres mejor que de otros hombres las mujeres no sí de las mujeres porque las mujeres con cariño con cariño ay mamá ¿cómo está el bullying? mira y hablando de cariño oye no dejes de llevar tu mascota a Rainbow Grooming y no la mascota de dos patas las de cuatro las de cuatro oye llama a Ricardo al 407 407 956 7466 oye esta esta gente si de verdad le dan el cariño a tu mascota eso es así oye los bañan le limpian los dientes y si no puedes llegar hasta el sitio oye ellos van hasta tu casa porque Rainbow Grooming es móvil móvil ok es móvil así es que llegan hasta tu casa llegan olvídate hasta China si tienen recuerden que los dogies es parte de la familia también el perrito ya tienen tres tres vanes así es que si quieres a un si quieres a Ricardo tú llamas a Ricardo si quieres a Leti pues quieres una fémina que te bañe el perrito pues llamas a Leti oye que mejor que llevarlo a las personas que tratan tu mascota como si fueras familia si tienes pulga te la sacan exacto Rainbow Grooming 407 956 7466 y recuerda recuerda si quieres lucir como una estrella Gloria Hair Salon es la solución y los uñas los diamantes las uñas los diamantes las uñas si allí todas las chicas todas las chicas atendiendo a todo el público saludos a Gloria que está mejor si verdad pues fíjate algunos saluditos que quieras enviar Bombi por ahí yo tengo por aquí saluditos a Chapita a Chanito a Martín el Jerry a Macho a Ale a Lucimar Pepe Loco que está por allí a Michael Macriado a Tony de Decoff que está por allí Craig que está en sintonía de la huevo escuchando la música Tindon Chato que diga el show el Tindon Chato Darcy 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 is here saludos saludos para Darcy shout out to all my people from Aruba and Curacao yeah what happy island and everybody who's listening and they speak English hey welcome to the show this is the first time and we have the nanny in the house today nanny is here so if you want to talk to the nanny mira recuerda 407-260-00000 si cualquier pregunta la nanny está aquí no esperen que se vaya yo iba a preguntarle algo no me venga a preguntar en la pista que la pista está concentrada en la pista está a bici concentrada en las camisas que vas a vender en las camisas que vas a vender mira mi amor dime precio porque aquí lo bonito de esto es que tú puedes decir precio bueno la mía esta que tiene magda tengo x-mall me quedan las camisas de la nanny solo me quedan x-mall large y x-large ok yo me apunto para una ahora cuando se cabe el show las que tengo de cuellito como esta son x-mall valen 40 las cuellos redondos valen 35 esta que tengo puesta también la vamos a tener en la venta valen 40 pues es polito y vamos a tener las que son las de magda que ya yo puse previamente en la página de la nanny que tiene un costo de 35 cuellos redondos 40 si son polos búsquenme por allí por la carpita cerquita de la bolliquín que allí voy a estar fiebre busquen a la nanny si quieren sus camisas busquen a la nanny las fotos y todos los que ven eso así ¿sabes cambiar gomas? ¿yo? ¿sabes cambiar gomas? yo sí no sabes cambiar gomas yo sé no pero este pero si necesito ayuda voy a ir a donde ok a donde que tengo que ir she's ready pero fíjate fíjate que hay un artículo que dice ¿con qué frecuencia se deben rotar los neumáticos o gomas? ¿con qué frecuencia tú lo haces? bueno porque déjame decirte que yo corro la seca y la meca mensual mensual ella ni mira la goma gasolina y vámonos pues fíjate nanny fíjate que a menos que un mecánico le diga que roten las llantas realmente ha pasado de hacerlo ¿verdad? probablemente no girar los neumáticos no parece una solución crucial para que el automóvil en comparación con el cambio de aceite debería hacerse algo considerarse regularmente constante ¿qué tú crees? cada dos veces que tú cambias el aceite rota la goma exactamente responsablemente cada dos veces que cambias el aceite pues puedes rotar la goma pero si el tren delantero está malito te quedaste sin gomas pero fíjate fíjate que yo vi algo bien extraño que yo no sabía fíjate llevo en esto hace mucho tiempo si tienes si vas a rotar la goma de la parte de atrás ¿verdad? ajá hacia adelante la parte la llevas al otro extremo al lado izquierdo si era de la derecha la pones en la izquierda la pones en la izquierda entonces la derecha la pones en la izquierda y la de izquierda la pones en la derecha exactamente exactamente así es mira dice Carlos Rodríguez dice saludos a todos el mundo menos a mi leyenda Kano Kawasaki ándale Kano Kawasaki otra leyenda en el deporte seguro que sí de las motoras saludos a él y a su familia fíjate que esto de rotar las gomas es muy importante muy importante yo pensaba que eso porque yo ahí tengo mi Mazda y como a uno se lo olvida honestamente a uno se lo olvida eso sí le cambio el aceite como debe ser ahora lo cambio de un año Mazda se lo cambio porque te da un aviso de que se lo cambio exactamente me da el aviso me da el aviso si no me da el aviso yo sigo por ahí porque ya yo se enviéló uno se enviéló uno ahorita les cuento vamos a tomar la próxima llamada adelante yo pasé en el aire buenos días hola 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 hello sí buenas 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 ¿quién habla? hay una mujer Mariteri Mariteri ¿cómo estás mi amiga? aquí aquí pasando a darle un saludito del día que bien que bien tenemos aquí a la Nani hoy estamos súper contentos eso estaba viendo tiro la bomba saludo pues yo estoy como últimamente estoy en la penitencia del trabajo pero de aquí me voy para los rumbos me llaman te llama te llama la sangre sí sí ¿cómo es Bombi? ¿qué es lo que llaman? dilo Bombi no seas malas saludo Mariteri a su familia siempre humilde saludo saludo a ustedes espero que estén bien y como siempre aquí apoyándolo gracias Mariteri siempre se acuerda siempre se acuerda es una de esas personas que siempre está ahí siempre me apoya y pues ya será en la próxima y así seguiremos exactamente en la próxima nos vamos porque ella siempre es la otra camarógrafo así es que ella está ready no yo estoy ready hace rato estoy ready hace rato ustedes lo saben exactamente yo sí aquí estoy ya le dije me llegué la hora de salir que voy para donde Ivancito a apoyarlo eso Ivancito eso Ivancito para adelante allí lo vas a ver lo vas a ver bien cerquita de escudería lo están teniendo en comunicación en estos días han necesitado unas cositas lo han ayudado él sabe que lejos pero cerca y ahí estamos para él siempre que bueno eso vale yo le deseo muchísima suerte Iván porque de verdad es un hombre es un chico que es muy joven pero es bien luchador es bien luchador él es un guerrero él es un guerrero y él él va para adelante él va lo que pasa lo que pasa es que hay muchos haters lo que pasa es que Ivancito él es muy humilde y la gente abusa de la gente humilde y como él no está con problemas ni nada pues la gente lo quieren pasar por encima pero ya la guaguita habló con los números que lleva quitado mucho tiempo exacto y ahora vienen ahora vienen unas buenas noticias no sé si la van a decir por ahí pero ya tú la sabes Ivancito es coming strong ya tú la sabes pero ustedes saben una cosa como yo siempre he dicho nosotros tenemos siempre ángeles detrás de nosotros que siempre están para uno y con la fe la fe mueve montaña mensaje para ti para la nani no nos conocemos físicamente pero te he seguido las mujeres guerreras como nosotros vamos hasta el fin del mundo y nadie nos para y tú sabes qué lo mejor que nosotras tenemos es que tenemos velocidad pero velocidad de verdad para guerrilar así mismo es ahí está aguanten esa aguanten esa por eso yo siempre ya por eso yo siempre voy a revoluciones por eso yo siempre llego aquí con manda exactamente y yo también voy al final tú sabes por qué porque ellos son los que cuando están en buena están pero cuando están mal están mal ahí es donde uno sabe quién es quién eso es correcto y por eso yo con ellos hasta el fin mira Mariteri te invito a esta reunión de los bikers el 2 de noviembre en las facilidades de Alpiza ok así es que te veo por allí te veo por allí sí vas a estar cerquita a qué hora va a ser a las 3 de la tarde esta reunión por allí la vamos a pasar bien así que todos los bikers están invitados ¿verdad? todo el que quiera pertenecer a ese grupo el grupo Los Phoenix invitan ok a esta ah pues déjame yo tengo un evento por la mañana pero ya voy a estar afuera como eso de la 1 o de la 2 está perfecto pues te esperamos por allí a las 3 de la tarde te esperamos por allí con una pizza recuerden quedan invitados Los Phoenix invita el Team Phoenix invita a todas las personas que se den cita allí en las facilidades de Alpiza el 2 de noviembre eso cae sábado a las 3 de la tarde así que los esperamos para este gran meeting el primero de muchos ok así será que sea así pues chicos los voy dejando gracias espero que sigan bien hasta el próximo sábado y pues ya te mantendré en la información incógnita de todo lo que sucede en estos días exactamente y por favor mantenme al tanto de todo lo que haga mi amiguito Iván que verdaderamente pues para nosotros es muy importante ok y para todo exactamente y para todo el team esta mañana fue la primera llamada que recibí ¿en dónde estás metida? yo estoy trabajando pero estoy contigo más ahorita eso vale eso vale muchas gracias gracias Maribel gracias ok cuídense gracias bye bye eso es las chicas al poder y las chicas al volante así es y no se dejen de nadie nada oíste eso de los hombres o muchachos abusando de las mujeres díganle que no no tiren para adelante a la violencia doméstica que eso está no cojan miedo y la discriminación de género eso es así todos somos iguales sí exactamente por favor si te encuentras en una situación mira dame una llamada que yo te ayudo y si van a comentar algo díganle a la gente en la cara no estén con el ñiñeñeco con aquel y con el otro por detrás no se dice nada eso es como clavarle un puñal y aprendamos a ser agradecidos con la gente que se le dio la mano exactamente tú los confrontas te dicen no tú eres mi hermano tú eres mi hermana ¿cómo yo voy a decir eso de ti? entonces tú le echas un ojo y tú eres el malo es violencia ¿entiendes? pero para adelante bueno ya es la 11.58 ya nos quedan ¿verdad? un minutito o dos minutos bueno pues vayan a comprarme las camisas voy a estar allí en la pista otra vez otra vez lo mismo las camisas vamos a estar allí en la carpa cerquita de la bolliquín ya sabes las tardes verdecitas bolliquín arriba y el 27 de noviembre salí en Speedway la víspera del pavo yo voy a estar con mis modelos así que en datecita un evento totalmente familiar así que se para la fecha apóyen a la Nani en todo quiero enviarle un saludo también a Escudería Mectec que oye estamos con ustedes y que pues Oso Lascano Falito gracias a ellos por los posters exactamente sí nos firmaron los posters y todas esas cositas la semana que viene podemos este coger y verdad la mejor pregunta vamos a inventarnos una pregunta para para entonces regalar uno aquí vale uno o dos vamos a ver de lo que pasa este fin de semana a ver si la gente se acuerda del otro fin de semana exactamente no se olviden no se olviden la próxima semana vamos a estar pues llevándole un resumen de todo lo que aconteció ¿verdad? en las carreras y por favor seguridad es lo más importante yo siempre le exhorto a mis corredores por favor hay muchísimos eventos hay muchísimos eventos recuerden que este es uno de ellos si te ves que tienes problemas saca el pie del pedal de la gasolina porque tu vida tu vida es muy importante para nosotros y mucha suerte este fin de semana a todos a todos a todos los tíos a todos los tíos independientemente que corran esos números que quieren y que gane el mejor que gane el mejor y nos vemos la próxima semana con el mejor aquí en Revoluciones Love you mom desde los estudios